Bueno, nosotros realmente estuvimos concentrados y hemos focalizado el trabajo en lograr el plan estratégico participativo cultural en el que estuvimos trabajando este año. Se realizaron tres reuniones, el lunes 30, el martes 31 y el miércoles 1 de agosto. Fueron la mesa de ambiente, la mesa de políticas y la mesa de personas y realmente fueron muy prolíficas en cuanto a la producción y se ha logrado terminar el texto del plan estratégico de cultura. Y por el otro lado, también nos focalizamos en construir una edición especial del curso de Estrategas Urbanos, este año focalizado en los objetivos de desarrollo sostenible. Para nosotros era importante darle un marco importante a este curso porque el hecho de que las organizaciones hubieran decidido el año pasado de incorporar los ODS al plan estratégico, ha sido algo que convulsionó un poco el concepto de la bajada de los ODS a los gobiernos locales. Porque en el caso de la ciudad, gracias al trabajo de las organizaciones y a esta idea que surgió de las propias organizaciones, implicó que los objetivos de desarrollo sostenible no sólo bajaron de gobiernos nacionales a gobiernos locales, sino que bajaron de gobierno local a organizaciones de la sociedad civil. Y se transformaron en una propuesta al 2035, en el caso nuestro, que coincide con la propuesta 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cuando hicimos la presentación del plan estratégico en Mercosciudades, en la red de planeamiento estratégico y áreas metropolitanas que presidimos nosotros, se encontraba presente gente del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en un grupo que se llama Articulación de Redes Territoriales, que tiene su sede en Bruselas. Ellos tomaron como referencia lo que estábamos haciendo nosotros y han decidido utilizar el plan estratégico de la ciudad de Buenos Aires como modelo en el programa de las Naciones Unidas para demostrarle a otras ciudades, a otros gobiernos locales, a otros municipios, de qué manera debían tratar los ODS, cómo tendrían que llegar a la mayor cantidad de gente posible con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto nos llevó a aprovechar el escenario del curso de Estrategas Urbanos, que realmente está teniendo cada vez más fuerza, para hacer una edición especial. En vez de hacer cuatro reuniones con tres disertaciones en cada una de ellas, que eran cuatro jornadas, decidimos hacer seis jornadas con dos disertaciones y traer otro tipo de invitados que se relacionaran con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la bajada a gobiernos locales y la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Esto provocó que se interesara el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Argentina y ayer en la inauguración de los cursos estuvo Silvia Morimoto, que incluso dijo unas palabras y marcó muy bien el interés del programa de las Naciones Unidas respecto al plan estratégico de la Ciudad de Buenos Aires y a la forma en que nosotros estábamos trabajando los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Incluso le digo que en las redes sociales se reflejó porque ella misma tuiteó este trabajo que está haciendo el Consejo de Planeamiento Estratégico con los ODS y reivindicó la forma en que estábamos trabajando nosotros. Esto implicó también que en el curso de Estrategas Urbanos, en esta edición del curso de Estrategas Urbanos, nos pudiéramos incorporar a la Subsecretaría de Políticas Municipales del Ministerio del Interior de la Nación y al mismo cuyos disertantes estuvieron ayer en la primer clase. Y también se incorporó Gabriel Agosto como subsecretaria del Consejo de Políticas Sociales de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación. También ella es la encargada de trabajar los ODS como nación, los ODS con los municipios, con los gobiernos locales. Entonces han participado activamente. En este barco también, y aprovechando el tema Mercociudades, hemos hecho coincidir el día 21 las clases del curso de Estrategas Urbanos con la presencia de las autoridades de Mercociudades en Buenos Aires. Nosotros el 21 de la mañana, y ya le mandamos a todos la invitación, 21 de agosto, a la mañana, realizamos una reunión de Mercociudades, de la Red de Planeamiento Estratégico y Áreas Metropolitanas que presidimos nosotros, similar a la que hicimos el año pasado. En donde, vía streaming, lo que hacemos es interrelacionar con más de 15 ciudades que se han anotado para participar bajo esta temática y con ciudades presenciales. Esta vez lo hacemos en el auditorio de la Ciudad de Buenos Aires para que puedan estar presentes. Tenemos una capacidad de 300 personas para que puedan estar presentes y viendo cómo se realiza esta actividad, la mayor cantidad de gente posible que le interese. Ya tenemos más de 100 inscriptos, nosotros se lo hemos mandado a los 1.200 estrategas urbanos que tenemos la invitación, que tenemos ya registrados. Con este curso que estamos haciendo ahora, estamos llegando a 1.500 estrategas urbanos del Gobierno de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires, o sea que nos da una masa crítica muy fuerte de interrelación y de rebote de las cosas que nosotros vamos haciendo. Pero es importante la participación para ver cómo trabajan otras ciudades este tema. Y de la misma manera, tanto la Presidencia de Mercos ciudades de Córdoba como el Secretario Permanente, Jorge Rodríguez, que tiene la Secretaría Permanente, que está en Montevideo, van a estar en Buenos Aires y van a participar del curso de Estrategas Urbanos. Y hacia el final, hacia una de las clases, de la última clase, también lo hacemos coincidir con una reunión de la subred Cono Sur del SIDEU, que está integrada por Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile, y que nosotros tenemos la Presidencia. Y vía streaming también vamos a tener las palabras no solo de la gente de Barcelona, que tiene la Secretaría Permanente del SIDEU, sino también de Málaga y de otras ciudades que van a participar activamente en el curso de Estrategas Urbanos. De esta manera, lo que estamos brindándole al concepto de Estrategas Urbanos un marco internacional muy fuerte y una interrelación muy fuerte que nos potencia para el año que viene. Quiero decirle que tuvimos en esta edición más de 400 inscriptos al curso. Realmente fue mucho más de lo que nosotros esperábamos, incluso para el año que viene, estamos viendo a ver si buscamos algún lugar más grande. Y después lo que quería también recalcar es que en el día de mañana empezamos el curso de formulación de proyectos de ley y recomendaciones de uso de la plataforma de consulta parlamentaria con el Instituto de Capacitación de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Se inicia, se hace en el Colegio de Escribanos, nosotros mandamos invitación a todas las organizaciones, empieza mañana, es el 9 de agosto, el 14 de agosto y el 16 de agosto de 18 a 20.30 en el Colegio Escribano. Creo que es muy bueno porque implica también un ejercicio para nosotros poder llevar adelante justamente nuestra actividad. Lo más importante es la forma en que las organizaciones pueden presentar los proyectos para que sean transformados en proyectos de ley o en proyectos de recomendación. Por último, nosotros en el último comité decidimos hacer la asamblea el día 15. Nosotros ya hemos formulado todas las invitaciones, estamos haciendo llamados telefónicos a todas las organizaciones, arreglamos con la legislatura de la ciudad, gracias a gestiones que hizo Silvia Collin y una reunión que tuve con Frank Quintana, para que estuvieran presentes, para hacerles entrega del plan estratégico a los legisladores de la ciudad de Buenos Aires. Pero en el día de anoche, o sea, anoche, recibí una invitación que me alarmó en el sentido de que nos complicaba la realización de la asamblea en el horario previsto, porque el gobierno en paralelo está convocando a una reunión de gabinete ampliado. Normalmente, cada tres meses se hacen estas reuniones, nunca sabemos la fecha justa y decidieron que fuera también el 15 de agosto. Y es desde las 8 de la mañana hasta las 10 y media de la mañana que va a durar el gabinete ampliado, que implica ministros, secretarios, subsecretarios y legisladores. Con lo cual, lo que quería proponerle a este comité, y nosotros nos tomaríamos durante esta semana para avisarle a todas las organizaciones, de correr una hora y media el inicio de la asamblea, en vez de hacerlo a las 9, hacerlo a las 10 y media, cosa de que le demos tiempo a los legisladores a terminar la reunión de gabinete ampliado y venir acá al Salón Dorado. Eso, bueno, lo propongo y lo tratamos en su momento. Muchísimas gracias.